¿Qué es el conflicto palestino-israelí? Cuatro años por plomo fundido, luego lo de Líbano, etc. Todo no puede estar explicado sobre los cohetes de Hamas. ¿Tú crees que hay un... cuál es realmente la intención de... no hablar del pueblo judío, sino de los gobiernos, los sucesivos gobiernos israelíes? Bueno, se da esta asombrosa coincidencia según la cual Israel siempre tiene la interiosa necesidad de defenderse en vísperas de elecciones. En 2006, 2009, 2012, 96, cuando era primer ministro Simón Pérez. Claro, Israel puede alegar que en 2006 fue Hezbollah el que atacó primero, lo cual es cierto. Pero Hezbollah había atacado antes, Israel no había respondido con una invasión y una destrucción en buena parte del país. Entonces, la magnitud, la respuesta, sí la decidió en ese caso Israel. Pero digamos, acá hay derecho internacional y hay fuentes independientes y todas van en la misma dirección. ¿Las acciones de Hamas constituyen bajo el derecho internacional crímenes de guerra? Sí. ¿Las acciones de Israel, en esencial, constituyen bajo el derecho internacional crímenes de guerra? Sí. ¿Crímenes de guerra es igual a terrorismo? ¿Qué? El terrorismo no tiene definición bajo el derecho internacional. No haya consenso. O sea, lo más cercano es crímenes de guerra. No, eso. Crímenes de guerra es peor. Es peor. Porque terrorismo puede implicar, digamos, el asesinato de un individuo. Puede ser un acto terrorista. ¿Qué es un crimen de guerra? A ver, están los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. El crimen de guerra es un crimen de lesa humanidad, digamos, cometido en contexto de guerra, fundamentalmente. ¿No? Cuando tú deliberadamente atacas no blancos militares, sino blancos civiles, fundamentalmente, ¿no? O militares rendidos, o blancos civiles en general. Porque eso es otro de lo que se dice. No. Nosotros tenemos un ejército superpoderoso, supersofisticado, y nuestras operaciones son quirúrgicas, y bueno, mueren siempre una serie de personas que no tenían nada que ver en el asunto, pero no, eso es buena consecuencia del tema. Escudos humanos. Dos cosas, ¿no? La paradoja es la siguiente. Los cohetes de Hamas son, digamos, no tienen sistema de dirección, por ende, son indiscriminados por naturaleza, porque quien lo lanza no sabe dónde va a caer. Ya. El punto es que los proyectiles de Israel sí tienen sistema de dirección, son altamente sofisticados. Claro, si los videos uno ve cómo cae encima del carro... Claro, ¿cómo se explica entonces que maten muchos más civiles que Hamas? ¿Cómo se explica? Bueno, por un lado, por la potencia de fuego, porque los israelíes tienen refugios y los palestinos no, los palestinos no, además en Gaza están cercados físicamente, no tienen dónde huir. Pero en segundo lugar, porque no son tan, digamos, no son tan precisos los ataques. Y, de hecho, Israel usa también armas que son indiscriminadas por naturaleza. Está comprobado que Israel usó fósforo blanco en la invasión de Gaza en 2009 en zonas urbanas. Eso es un arma indiscriminada por naturaleza. Eso es un crimen de guerra. No hay la posibilidad de decir, yo le quise dar este blanco, pero le di este otro por horror. Las acciones de Israel también son indiscriminadas, pese a que tiene armamento para evitar que sean indiscriminadas, a diferencia de Hamas, que solo tiene estos cohetes sin sistema de dirección, que pueden caer virtualmente en cualquier parte. Pero además, digamos, Israel dice, los asentamientos para colonos judíos en tierras confiscadas a propietarios árabes, los territorios ocupados en 1967, el muro que construye en Cisjordania, nada de eso es ilegal. Si acaso son territorios en disputa y todo lo demás está justificado bajo el derecho internacional, hay una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, hay fallos del Consejo de Seguridad de la ONU que establecen que Cisjordania, Gaza, Jerusalén Oriental, las granjas de Sheba y las alturas del Golán son territorios árabes ocupados por Israel ilegalmente en la guerra de 1967. Cisjordania y Gaza también. Cisjordania, Gaza, Jerusalén Oriental, entre los territorios palestinos, las granjas de Sheba y las alturas del Golán. Esa es la legalidad. Eso lo dicen resoluciones de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, en donde está Estados Unidos que podría haberlas vetado, si consideraba que eran lesivas a los intereses de su principal socio. Esa es la base, entonces, sobre la cual este conflicto podría partir para discutir una resolución. Claro, claro. ¿Pero qué dicen? ¿Cuál es el argumento de los gobiernos israelíes? Que son territorios en disputa, que no son territorios ocupados, pero no tienen ningún fundamento en el derecho internacional. Además, ¿por qué son territorios ocupados? Ahí no está en cuestión quién tiene derecho a esos territorios. Incluso bajo el supuesto negado de que Israel tuviera una reivindicación legítima sobre esos territorios, el principio que invocan las resoluciones de Naciones Unidas para negarle a Israel el derecho a controlarlos es que es inadmisible adquirir territorios por la fuerza. Y todos esos territorios fueron adquiridos durante la guerra de 1916. Pero a veces lo que dicen, no, nosotros hemos ganado una guerra y así como Chile nos ganó una guerra, ahora tiene Erika, bueno, Israel ganó una guerra y tiene ahora, pues, eso es así. Bueno, pero, a ver, yo aceptaría ese argumento si Israel hubiera anexado los territorios ocupados y le diera ciudadanía a la población. Pero Israel está en la posición de una potencia colonial, que dice, estas tierras son mías, pero la población no le voy a dar derecho, no la considero ciudadana. Ese es el estatus de una colonia, ¿no? Si es suyo el territorio, que lo anexe y le conceda derechos a la población y que voten en las elecciones israelíes, ¿no? Ahí te das cuenta de que en realidad es un argumento falaz, ¿no? Luego está el tema de que hay una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, la misma que va a haber el diferendo entre Chile y Perú, que indica claramente que Israel es la potencia ocupante, los territorios palestinos son llamados territorios ocupados y que el muro que construye Israel dentro de territorios palestinos, no en la frontera de 1967, es ilegal y que debe ser demolido. Así de claro. Y hay resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, sin el voto de Estados Unidos, pero sin el veto de Estados Unidos, también que pudo haber evitado que se adopte la resolución, que indican que los asentamientos en territorios palestinos son jurídicamente nulos y un grave obstáculo para cualquier solución pacífica del conflicto. Los gobiernos israelíes también dicen que, bueno, no es culpa de ellos, que no existen un Estado palestino, que prácticamente Palestina como tal no existía hace no sé cuánto tiempo, y entonces, ¿qué tanto se les reclama a ellos? Si además la dirigencia palestina no ha demostrado su capacidad, etc. Bueno, no había Estado palestino antes de la partición, eso es cierto, pero esa zona se llamaba Palestina desde tiempos de Cristo, cuando menos, de hecho, desde la ocupación romana. ¿Y cuando estaba Israel? Israel se llama solo desde 1948 y solo parte del territorio. Antes de eso jamás se llamó así, no hay registro de que se llamara así al conjunto de la zona. Recordemos que eran 12 tribus, no era un Estado unificado cuando... Si nos remontamos a ese tiempo. Cuando tuvo mayoría... ¿Y al tiempo más cercano? Contró el judío, más que mayoría. Desde antes de Cristo, el nombre ha sido Palestina. En segundo lugar, Israel alega lo que es cierto, y es que los propios Estados árabes, fundamentalmente Egipto y Jordania, no hicieron nada para permitir la creación de un Estado palestino. Digamos, la resolución de partición que jamás fue consultada a la población... En el 48. Era mayoritariamente... La resolución es del 47, la partición se da para efectos prácticos del 48, pero esa resolución no fue consultada a la población, y en todo caso esa resolución establecía que 44% del territorio aproximadamente debía constituir un Estado palestino, o debía ser la base de un Estado palestino. El mismo año 48, Israel ocupa la mitad de lo que debió haber sido el Estado palestino. Egipto y Jordania ocupan la otra mitad y no permiten la creación de un Estado palestino. Eso es cierto. Pero el punto es que quien no permite la creación de un Estado palestino desde 1967, cuando Israel ocupa la otra mitad de lo que debió haber sido ese Estado palestino, es Israel. Lo que tenían los egipcios y los jordanos. O sea, le quita y de ahí, digamos, la responsabilidad. Y ahí la potencia ocupante es Israel. Con la diferencia de que cuando menos Jordania a los palestinos de Cisjordania y Jerusalén Oriental les concedía ciudadanía. Israel, repito, ocupa el territorio, pero dice que los habitantes de ese territorio no son sus ciudadanos. Sus tierras sí son tierras de Israel, pero la población no es ciudadana de Israel. Claro, y aparte ahora están en una situación, bueno, lo de Gaza es completamente visible, asfixiado, pero lo de Cisjordania, que a veces la gente no recuerda, también está, o sea, la gente no puede transportarse directamente, son pueblos que están, ¿en qué condiciones está Cisjordania ahora? Bueno, yo he estado en el 2010 por última vez y hay puestos de control, no tantos como en el pasado, pero hay puestos de control israelí, es Israel quien controla el ingreso, nos habla de territorios autónomos, pero 60% de Cisjordania y todo Jerusalén Oriental sigue bajo control israelí, solo las zonas densamente pobladas están bajo la autoridad palestina, las fronteras internacionales siguen bajo control israelí, uno necesita visa de Israel, no hay tal cosa como visa palestina para entrar a los territorios palestinos, ¿tiene aeropuerto? Hay puestos, no hay aeropuerto, hay puestos de control israelíes por los que uno tiene que pasar, que hacen que, esto nadie me lo ha contado, yo lo he vivido, ¿esto es 2010? 2010 por la última vez, sí, el muro que Israel construye en territorios palestinos, digamos, si no hubiera muro, pasar de Cisjordania a Jerusalén Oriental, la parte de mayoría árabe de Jerusalén, tomaría 5 minutos, por el muro, con suerte, siendo extranjero, lo cual facilita el trámite, toma 20, para un palestino en hora punta puede tomar hasta hora y media, dos horas, y eso todos los días, para llegar a tu trabajo, yo tenía una prima que pasaba por esto, para llegar a tu trabajo, necesitas pasar por un puesto de control israelí, que te puede tomar en hora punta, entre hora y media y dos horas, ella se levantaba a las 5 y media de la mañana, para llegar a su trabajo a las 8 de la mañana, y es el caso de Jerusalén Oriental, pero, y los otros, las otras ciudades, en el caso de Gaza, Israel discute sobre quién controla Gaza, esto está documentado, hay un documento oficial, de las fuerzas armadas, del gobierno israelí, un documento, perdón, pedido por el, encargado por el gobierno israelí, elaborado por un grupo de científicos israelíes, que establecía, cuánta era la cantidad de alimentos, que debían entrar a Gaza, para evitar la hambruna, y una organización israelí de derechos humanos, Guisha, fue la que llevó el caso, ante las cortes israelíes, y logró, que se hiciera pública, la existencia del documento, lo curioso, es que lo que Israel alega, es que nunca utilizó ese documento, sobre el número de calorías, necesarias para evitar la hambruna en Gaza, para determinar la política oficial, el punto es que Guisha alega, que ojalá lo hubiera hecho, porque ese documento establecía, que se necesitaba permitir el ingreso, de 106 camiones con alimentos diariamente, para evitar la hambruna, y Guisha alega, que Israel dejaba entrar solo 78, entonces, se dice, se les dio el control de Gaza, los palestinos, no lograron construir nada, digno de consideración, bueno, no controlan ni siquiera el ingreso de alimentos, los impuestos también, creo, los impuestos los recolecta Israel, los de Cisjordania también, los de Cisjordania también, y esa es una de las amenazas, que está esgrimiendo ahora, contra el pedido en Naciones Unidas, a retener los impuestos, que son pagados por palestinos residentes, en los territorios ocupados, pero que recolecta Israel, y que mantiene bajo su control, a discreción, como un mecanismo de presión, sobre la autoridad nacional palestina, prisioneros también, ese tema se obvia, ¿cuántos prisioneros hay? 8 mil, 10 mil, ¿cuál es la condición de estas personas? 11 y 12 mil, ¿11 y 12 mil? Sí, y ahí el tema es, si fueran ciudadanos israelíes, cosa que ocurre con un pequeño porcentaje de los palestinos, bueno, no tan pequeño, pero una minoría, bueno, Israel tendría jurisdicción sobre ellos, pero la mayoría son apresados en territorios ocupados, ¿qué condición jurídica tienen eso? Tienen lo que se da a llamar, en la mayoría de casos, están bajo detención administrativa, la idea es que bajo la detención administrativa, un palestino, porque eso no se le hace a ciudadanos judíos de Israel, puede ser detenido hasta por 6 meses, sin presentar cargos, y se le puede renovar, sin que su caso sea visto por un juez, y es 6 meses renovables indefinidamente, y no puede estar toda la vida preso, hay gente que está más de 10 años bajo detención administrativa, sin que jamás se diga por qué están presos, y que sin que jamás un juez diga si deberían estar presos. ¿Cuántos presos israelíes tienen los palestinos? Ninguno. ¿El soldado ya salió? Gilad Salih, que ya fue liberado. 12.000. 12.000 contra cero. Ese es el problema, pues se obvia, la intención de esta conversación con Farid, ha sido justamente poner en visibilizar estos temas que no se dan. Farid, el tiempo se ha pasado volando, pero una reflexión final en cuanto a este conflicto. Bueno, yo cada vez que digo este tipo de cosas, recibo todo tipo de ataques, lo digo en tu programa, yo estoy dispuesto a debatir con quien quiera este tema, yo jamás rehuigo del debate, a los que me insultan en ausencia suelen ser los que lo hacen. Perfecto. Entonces, la posición está planteada, Farid, podemos debatir aquí en Radicales Libres, sobre las posiciones en este conflicto, yo te agradezco mucho tu presencia Farid, siempre tan amable, por habernos permitido profundizar en ello, y el video está colgado ahí, para que se analice, y se debata en el momento en que se considere aquí en Radicales Libres, o cualquier otro medio de comunicación. Ha sido nuestro aporte para el entendimiento del conflicto entre Palestina e Israel. Mañana es el día en que todo indica que Palestina por fin será un estado, por lo menos observador, y eso va a traer ciertas consecuencias en el orden jurídico. Volvemos en un instante.